Bienvenidos al episodio número 2 de Pitotecraft temporada 2 Espero que os haya gustado mucho el episodio número 1 Y bueno, pues como veis la base ha cambiado mucho desde la última vez He aplanado todo, he estado poniendo tierra y lo he antorchado todo, ¿vale? Esto es para que no me aparezcan tantos mobs que me están fastidiando todo el rato Y pues se ha quedado todo muy bonito, está hasta allí detrás Todo recto, todo ordenadito Y bueno, os voy a enseñar todo lo que haya pasado por aquí La granja de vacas está en fire, reduce un montón He estado encantando, he conseguido esto, he conseguido esto 20 diamantes por aquí que hay Y tengo este pico perfecto que solo le falta reparación A este también es perfecto, solo le falta reparación Y voy a hacerme un montón de picos de estos encantados Que le meto en la ampliabilidad y los uso para minar negrite Que voy a ir después Y bueno, pues, ¿qué más tengo por aquí? Tengo un montón de minerales que he estado en la mina Una barbaridad de redstone, de lápiz lazuli y de carbón Mirar 64 bloques, 64 bloques y más diamantes Tengo muchos diamantes ahora mismo Y os voy a enseñar esta granja Produce una barbaridad Os dije que le iba a decorar y lo he hecho Esta es la decoración, me gusta mucho como ha quedado La he dejado bastante bonita Y pues produce zanahorias También es granja de comida Porque ya tenéis los intervillenos Y lleva un montazo de aldenos producidos ahí abajo Ahora os lo enseño Y este tío, pues, le va tirando zanahorias todo el rato Les voy a dejar por aquí unas pocas No hace falta, pero Le va tirando zanahorias por aquí Y hay almacenados abajo como 10 o 15 O sea, hay muchísimos diversos botones Y se meten directamente en el trading hall Ahora os lo enseño Y aquí, pues, ya sabéis que Tiro las vagonetas Y se rellena Y bueno, pues, ¿qué hay aquí? Estas murallas son provisionales ¿Vale? Ya las quitaré Pero es para hacer el trading hall más fácil Esto es He conseguido ya uno de reparación ¿Vale? De irrompibilidad 3 Ciro arrasador 3 Y fortuna 3 Me gustaría conseguir eficiencia 5 O 4 y protección también Y os voy a enseñar Cómo muevo a los aldeanos ahí dentro ¿Vale? Les doy al botón Después construyo esta cosa Así, de esta forma Pongo la trato Y esto es por si Pues lo queréis hacer en vuestro survival Pues os enseño Bueno, le meto al aldeano hasta dentro ¿Vale? Le empujamos un poco Le quitáis los raíles Y le empujáis un poco más Que si no la mesa de trabajo no entra Y les ponéis el atril Quitáis esto ya Y hay que ponerle unos bloques así Para que al quitarle la vagoneta no se salga Y ahora le tenéis que dar la vagoneta Con cuidado Ahí está Le vais a dar siempre un toque ¿Vale? Pero no pasa nada A él no le cuenta como que le habéis pegado Ahora no coge el trabajo Porque, bueno, es de noche Pero mañana lo cogerá Y yo esto se lo pongo y se lo quito Así Le pongo y le quito Hasta que consigo lo que quiero Y ya estaría De momento voy bastante chistado En cuanto a libros Pero tengo que seguir aquí Mañana cuando salga de día Me vendría a seguir buscando Y como veis Pues aquí no se genera ni un mob Aquí me faltan trochas todavía Esto las voy a poner Sería uno, dos, tres, cuatro Y en el quinto Uno, dos, tres, cuatro Y en el quinto Y así es como lo he hecho todo el rato En toda nuestra zona Y esto sería Yo me voy poniendo así Y le voy poniendo las andechas Así que bueno Voy a sacar más libros Voy a acabar de empezar esto Y luego supongo que iré a por Mederite Y a seguir encantando Así que nos vemos en el siguiente clip Que la base ahora mismo está Está muy fuerte Bueno gente Pues estoy aquí minando Anthem Como dije Vale Estoy aquí Ya he conseguido bastante Os voy a enseñar todo lo que tengo Lo tengo guardado en el death chest Por aquí Aquí hice un túnel Vale Y he explotado más allá Adelante Me gasto todas mis camas Que había hecho un montón Y treinta de dinamita Y bueno Pues esto es lo que he conseguido Tengo Diecisiete Y dos que tengo en casa Me voy a quedar hasta dejar este pico a un toque Que es el que dije que iba a traer para minar Y cuando lo deje a un toque Ya me subiré con Con todo esto Que es bastante Así que bueno Luego ya arriba Me esperaré a metérselo Solo se lo voy a poner a cosas que ya sean perfectas Con encantamientos perfectos Así que bueno Yo me voy a quedar por aquí un poco más Mirando así A ver si encuentro Más Me quedaré No sé En media hora o así Luego Pues encantado de presentaros Mi trading hall Que he hecho Es el mejor trading hall Que he hecho en mi vida Y en ningún servidor Tengo aquí Tengo aquí Todos los libros Que me interesan Apuntados aquí Poder 4 Especte de Irme Y romperle a 3 Especiencia 5 Pilar Rosador 3 Fortuna Bueno ya los dije todos Pero ha habido muchos nuevos Y son todos los que me sirven Y aparte Les he transformado a zombie Metiendo un zombie por detrás Y me dan todo a una esmeralda Todos los libros a una esmeralda Excepto Especiencia 5 Creo Y protección 3 Los demás todos a una esmeralda Y todos estos de aquí Son los que estoy transformando ahora Con estos son los que ganan esmeraldas A estos les doy Les doy carbono y hierro Y me dan esmeralda A estos también A estos les doy papel A estos palos A estos les doy piedra Y a estos les doy zanahorias Y estos no están transformados todavía Pero les estoy transformando Y os voy a enseñar como lo hago Lo que hago es que Por aquí dentro Bueno estos Es que todavía no se los he reconstruido Pero a estos si Por aquí dentro meto un zombie Y el zombie desde aquí Se los come Y ellos no pueden salir Por este trapdoor Y el zombie se los come desde abajo Y luego les transformo Es muy eficiente Como lo estoy haciendo Y bueno Ya haré estos Cuando Cuando tenga un poco de tiempo Porque ahora Va a empezar el evento En una hora De ir a matar al dragón Vamos a ir todos juntos A por el dragón Y a por las litras Y me estoy preparando Esto es lo que voy a llevar Mucha madera Porque estos son muchos bloques Al final cuando los transforma Y esto para cuando encuentre las litras Para meter eso Y para tener cohetes Y bueno Mucha comida Cofres para los shulkers Manzanas de oro Necesito tradear más anales de oro Y tengo aquí un montón de pociones Las para llevar Para no morir Así que Espero no morir Y que salga bien Y conseguir muchas litras Muchos shulkers Y seguramente Grave cuando consiga las litras Y matando al dragón Haré algunos clips Así que bueno Cuando estemos A punto de entrar En el stronghold Os enseño Como entramos Bueno y pues Gracias a mis aldeanos A todos los tradeos Que me dan Y que he estado Mucho tiempo encantando Os voy a enseñar El equipamiento Con el que voy a ir Al end A pelear contra el dragón Armadura perfecta Totalmente perfecta Casco perfecto Pechera perfecta Le falta espinas Pero es que no me gusta Porque hace que Se te rompa muy rápido Pantalón perfecto Botas perfectas Espada no es perfecta Además la quiero de giro Pero bueno De momento Quiero estar de golpeo Para En un futuro Ir a matar A los escritos Arco perfecto Aunque le falta Fuego y retroceso Pero bueno De momento No es perfecto Pero es casi perfecto Bueno Mi pico este Y este Este es para Picar mederite Lo voy a dejar por aquí Este hacha Y esta pala Y que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner Quiero el logro Quiero el logro Y quiero todo Quiero tener Mi armadura De mederite Full Aquí la tenemos Entero Aquí estamos Vamos a hacer la fotito Y la tenemos chavales Ahora si que si Vamos preparados Para matar al dragón Al final No he grabado Nada durante el dragón Pero bueno Estamos aquí Nos hemos separado Aquí estamos Los 5 ya en el servidor Nos hemos separado Y estamos buscando El barco Creo que Sandy Ya acaba de encontrar uno Y llevamos literalmente 5 minutos Ya Tiene muchísima suerte Así que yo voy a seguir Buscando a ver si encuentro En City Y pues nada Por aquí andamos Muy chetados Y ya tengo muchas cosas Así que nada Ahora a caminar Y caminar Hasta que encuentre algo Matar al dragón Ha sido fácil Así que Bueno gente Pues ha pasado lo más desgraciado Que me puede haber pasado nunca Y es que Morí en el LEM Y en el vacío Y perdí Y perdí todo Así que todo Pero no es problema Porque gracias a los Alta no puedo Obtener todo perfecto Pero llevo ya 3 elitros Esta pelota La de Jaxandín Aunque los encantamientos Son míos Así que Ya tengo otras dos Y voy chetadísimo Tengo surques aquí Con oro Y un montón de armaduras Y es lo que voy a hacer Meter aquí más cosas Y voy a seguir Farnando Para Para chetarme mucho Y luego ya me voy a casa Cuando tenga todo en casa Os enseñaré un poco Todo lo que Por lo que haya conseguido Que yo voy a Voy a ver si encuentro Unas pocas más Elitras Bueno pues he conseguido Todas estas cosas En LEM Le tengo que dar Unas elitras a Sandin Que me dejó las suyas Para encontrar más Y pues me quedo con otra Así que perfecto Y he conseguido esto Tenía más cosas Pero ya las he guardado Así que Esto lo dejamos aquí Todas estas sulkers He conseguido Que ya las tintaré Y voy a casa a Sandin A hacerle el regalo De las elitras No sé por qué Los chunks van tan mal No sé por qué No están cargando Ahí está la casa de Sandin Lo tiene bien montado Esta zona Está bastante bien Le voy a dejar aquí Un cojere Con las elitras Y unos cohetes de regalo De Jorge Ahora Le dejo eso ahí Y ahora vamos a ir todos juntos A hacer una granja de mobs Y un poblado Un poblado artificial Con un juzgado Una cárcel y tal Para hacer rol Así que bueno Ya Graba Bueno pues aquí Estoy en este mar Que encontró Sandin En este gran océano Que encontró Sandin Y aquí es donde vamos a hacer La granja de mobs La voy a hacer con Alberto Y con Sandin Me han ayudado a traer Todos los materiales Por aquí Están muy desordenados Pero aquí son todos los materiales Y este es mi ender chest Y pues Ahora van a venir Están farmeando cohetes Para poder venir Porque no tenían polva Y que para eso Es lo que hacemos la granja Para conseguir mucha polva Esta es la granja de mobs Así que bueno Van a venir ahora Y me van a ayudar A construirla Así que cuando Este acabada Os la enseño Va pues Traete el hierro Para los cubos de agua Va tomando forma He hecho He hecho Tengo una ender chest Aquí abajo Queda la mitad de plataforma Más o menos Y la de arriba Y tengo aquí Joder Es que me ha hecho Mier Y tengo aquí Pepe el pica diamante No hay igual Si solo ha bajado Por hierba Los cubos Ahora parezco Profesional De la construcción Venga Hombre A endorchar La última Que no la he endorchado Venga Vamos a acabar Bueno chavales Pues ya hemos estado Un buen rato Para construirla Los demás Ya se han ido Estoy yo solo Y como os dije La vamos a acabar Y aquí Está acabada La tenéis ahí A mis espaldas Y funciona Muy bien Y eso que estoy yo Aquí solo Y los demás Están cargando mobs Pero cuando Sanín se queda cerca Él solo por la noche Se lo hiciera un montón Pero Aun estando yo solo Mirad como caen Vale Y ahí caen Y se matan Y pues ya está Aquí ya está Es bastante grande La verdad Mirad como se generan Y luego todo eso cae Así que bueno Por aquí vamos a despedir El episodio número 2 Vale Espero que os haya gustado mucho Y el episodio número 3 Vendrá dentro de poquito Así que bueno Me despido por aquí Vale Hasta el próximo episodio Hasta el próximo episodio ¡Gracias!